El Municipal de Pérez Celedón anunció la llegada del defensor Diego Mesén por los próximos cuatro torneos cortos. Mesén llega proveniente de la Liga Deportiva Lacuelense, además ha limitado en equipos como Santos de Guápiles y el Municipal Santa Ana. Estas son parte de las nuevas contrataciones que tienen los Guerreros del Sur para el próximo torneo.